Esto se me hace, en donde encontrarás a unos bebés con gran poder Así que ten cuidado, que no te engañen con su gran ternura Hay bebés pequeños, otros son muy grandes, unos vuelan y otros no Unos se ven y los otros se ven raros, cual va a ser escoger El zumo de barra es lo más peligro aquí Con la violita juegan, juegan sin parar Los adolescentes como los adultos los echaron de aquí Solo los bebés tienen el control aquí en el ESC ¡Gracias!